Hasem reapareció para enviar un mensaje de fortaleza a los que están en su batalla contra el cáncer. El humorista Jerli Hasem Gómez, conocido como Hasem, reapareció en sus redes sociales para enviar un mensaje de fortaleza a las personas que están en la dura batalla contra el cáncer. Cabe recordar que el humorista colombiano informó en 2019 que había sido diagnosticado con un mieloma múltiple, que sería un tipo de cáncer que se origina cuando las células empiezan a multiplicarse sin control. De acuerdo con la Sociedad Americana de Cáncer, el mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas. Las células plasmáticas normales se encuentran en la médula ósea y son un componente importante del sistema inmunitario. El sistema inmunitario se compone de varios tipos de células que funcionan juntas para combatir las infecciones y otras enfermedades. Hasem ha estado en constantes tratamientos desde el descubrimiento de su enfermedad. Hace poco, escribió en su cuenta de Instagram que, quiero enviar un abrazo a todas aquellas personas que lo han padecido o que tienen a algún ser querido con esta condición. No es fácil, pero cinco años después de creer que era el final. Dios me mostró que tenía otro plan. La prevención, la detección a tiempo y los hábitos saludables son fundamentales. Si usted se encuentra en un proceso similar, cuénteme, tengo algo de información que puede ser importante. Eso sí, no olviden que la mejor medicina es la fe y la sonrisa. El cabello se puede perder, el estilo no. Sondían, agregó. Sus seguidores no dudaron en dejar comentarios hacia él, donde decían que, el pelo pasa a ser un accesorio cuando la actitud es arrolladora. Calvo o con pelo el que es sexy, es sexy. Durante su participación en el programa Master Chef Celebrity, Hasem sufrió una fractura en la vértebra T7. A pesar al dolor, continuó compitiendo por tres meses.